Ya ves, háganme eso otra vez, por eso es que hoy llovió Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos Ya ves que no te puedo dejar, las cosas que quisiste tener Ya ves, háganme eso otra vez, por eso es que hoy llovió Ya ves, no puedes entender a tu reputación No ves, el gato que hay en vos, no te lo digo yo Ya ves que ya no te puedo dar, las cosas que quisiste dejar Ya ves, háganme eso otra vez, por eso es que hoy llovió Me escapé por ahí, el colchón me chupó la luz Y ahí vas, a estar bien, cuando el sol no nos vuelva locos Ya ves, ya ves, háganme eso otra vez, por eso es que hoy llovió Ya ves, no te puedo dejar, las cosas que quisiste tener Ya ves, ya ves, háganme eso otra vez, por eso es que hoy llovió Me escapé una vez, te metí en un cine sucio y vi cómo él bailaba en la lluvia La lluvia era, una pelicula gastada, una pelicula en color Ya ves, amantes de la lluvia te lo digo yo No te puedo dejar, la lluvia te lo digo yo No te puedo dejar, la lluvia te lo digo yo